Antes de comenzar con mi explicación del primer capítulo de Falcon and the Winter Soldier, les aviso que habrá spoilers. Entonces comienzo en 3, 2, 1, ya. Entonces, esa historia comienza unos cuantos meses después del blip, cuando esa mitad de seres vivos de todo el universo que había desaparecido con la decimación de Thanos, volvieron. Como vimos en Avengers Endgame, Steve envejece, y le deja su escudo a Sam. Y a pesar de que Steve le dejó en claro que ahora es su escudo, Sam todavía no lo quiere aceptar. No siente que es digno de portarlo. Luego vemos que Sam sigue en activo, todavía utilizando el traje de Falcon. Está trabajando con la Fuerza Aérea, y le comiendan una misión de prevenir un ataque por un grupo llamado LAF. Entonces Falcon intercepta a este grupo, y Batro, que el saltador que vimos al comienzo de la película, Capitán América del Soldado del Invierno, está trabajando con este equipo. Entonces Sam lidia con este grupo y rescata a un Ren. Luego Sam come con el Teniente Torres, y él le cuenta sobre una nueva amenaza, un grupo anarquista llamado los Flag Smashers. Ahora, en los cómics había un personaje anarquista llamado Flag Smasher, que en español se llamaba Sin Banderas. Estaba en contra de la noción de las naciones, y quería acabar con ellas. Aquí al parecer no hay un personaje que se llama como tal Flag Smasher, sino es este grupo, pero su propósito en esencia es el mismo. Ahora aquí la forma en que vinculan este grupo a lo que existe ya en el MCU, el Universo Cinematográfico de Marvel, es justo el Bleep, pues los integrantes de este grupo creían que el mundo era mejor antes del Bleep, cuando solo existía la mitad de la población. Entonces el Teniente Torres continuará investigándolos, pero Sam tiene que volver a Washington. Va a una ceremonia del Museo Smithsonian. Uno de los museos más importantes de Estados Unidos, y no es que el más importante, está ahí para entregar el escudo de Capitán América. Él no tomará el manto, pues cree que el escudo pertenece a Steve, pero menciona que Steve ya no está. Y con esto quiero hablar un poco sobre la ausencia de Cap. La última vez que vimos a Steve ya estaba bastante viejo, pues volvió al pasado para vivir su vida con Peggy. Según los guionistas de Endgame, la Peggy de esa realidad, y según los directores, los hermanos Russo, la Peggy de otra realidad. Pero sin importar cuál sea la verdad, el caso es que Cap envejeció. Hay quienes han hecho cálculos sobre qué edad tendría Cap en ese momento, y se cree que Cap tiene alrededor de 106 años. Ahora el momento de la serie ya pasó con medio año, y aunque Sam menciona que Cap ya no está, dando a entender que ya está muerto, esto no creo que sea necesariamente el caso. Y creo que es normal que demos esto por hecho. Seguramente eso es lo que el programa nos quiere hacer pensar, pero por la conversación que Sam tuvo con el Teniente Torres, el estatus actual de Cap es en realidad un misterio. Hay teorías dentro del MCU sobre su verdadero paradero. Es como el Juan Gabriel o Elvis del MCU, donde hay personas que creen que sigue con vida, que solo está oculto y demás. Ahora no quiero alocarme con las especulaciones, sobre todo con lo que pasó con Mephisto en WandaVision, pero solo estoy diciendo que es una posibilidad de que Cap en efecto sigue vivo, y solo está oculto, a pesar de que sería completamente normal que muriera a los ciento y tantos años. Y otro hecho, fuera del MCU ya del mundo real, que pone todavía más en duda esta teoría, es que a pesar de que hay rumores de que Chris Evans volverá al MCU, Kevin Feige ya desmintió todo eso. Entonces, si le creemos a Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios, no habría explicación para mantener el personaje de Steve con vida. Aunque claro, como en otras ocasiones, puede que nos estén mintiendo. En fin, volviendo a la trama del capítulo, después de la ceremonia, Sam platica con Rhodey. Hablan de por qué Sam no quiso tomar el manto de Capitán América, y Sam de alguna forma se justifica diciendo que por muchos años no tuvieron un Capitán América, pues Steve estaba congelado. Después de esto, tenemos un flashback. Es de Bucky cuando era el solado al invierno trabajando para Hydra, cuando todavía estaba bajo su control mental. Lleva a cabo una misión en un hotel, donde mata a varios guardias, pero lamentablemente había un sujeto en viaje de negocios. Simplemente está en el lugar equivocado en el tiempo equivocado, y Bucky lo termina matando. Ahora volviendo al presente, Bucky está en terapia. Sigue intentando remediar lo que hizo, y a pesar de que le habían lavado el cerebro, no controlaba sus acciones, se sigue sintiendo culpable. Por otro lado, el estado por fin lo ha perdonado, y una de las condiciones de este perdón es que tiene que ir a terapia, y tiene que llevar a cabo un proceso con las personas con las que tuvo interacción, como el soldado al invierno, y revelarles que ha cambiado. Después de la sesión con la psicóloga, vemos que Bucky es amigo de un señor ya mayor, el señor Nakajima, y pronto nos enteramos que es el padre del sujeto que había matado en el flashback, el hombre que está en un viaje de negocios. Lo más probable es que Bucky estuvo en el proceso de aclarar las cosas con él, de revelarle quién era, pues tuvo contacto con su hijo, pero no ha tenido el valor de hacerlo. Y en lugar de esto, si su amigo de él, lo ayuda y convive con él, es su amigo, de alguna forma para expiar su culpa. Pero creo que eventualmente, como lo hizo con Tony Stark, cuyos padres mató, tendrá que revelarle al señor Nakajima que mató a su hijo. Me parece que esa escena es inevitable y será muy triste. Volviendo con Sam, él va a visitar a su hermana quien está pasando por problemas económicos, pero Sam está empeñado en ayudarla. Y es que el blip tuvo un efecto económico negativo sobre su familia. Volviendo con Bucky, él tiene una cita con la chica del restaurante. Bucky intenta regresar a tener una vida normal, pero simplemente no puede, al igual que Steve es un hombre fuera de su tiempo. Pero a diferencia de Steve, sigue atormentado por sus fantasmas del pasado. Y claro, esta conversación no le ayuda a Bucky, pues hablan sobre la muerte del hijo del señor Nakajima. Y esta chica leal menciona que la pérdida de un hijo es la peor pérdida que se pueda tener. Que es una pérdida tan fea, que ni siquiera existe una palabra para referirse a una persona que ha perdido un hijo. Entonces, tras esto, Bucky visita al señor Nakajima. Parece que le va a revelar la verdad, pero ve el pequeño memorial hacia el hijo del señor Nakajima y no se atreve. Después volvemos con el Teniente Torres. Stan Suiza investigando al grupo de los Flag Smashers. Sin filtro en este grupo, los Flag Smashers causan un disturbio, y él intenta arrestar al que parece ser el líder. Pero este tiene superfuerza. Lo más probable es que tenga una especie de suero de supersoldado o le hicieron el mismo tipo de experimentos que los que le hicieron a Bucky. Pero parece ser más fuerte incluso que Steve o Bucky. Entonces, sea lo que sea, es todavía algo más avanzado. Ahora de nuevo entrando en especulación, el director de la serie en una entrevista reveló que habría un personaje que no es humano. Yo me imagino que se refiere a que habrá un Skrull, como lo que vimos al final de WandaVision, aunque dudo que tenga mucha relevancia para la trama. Pero suponiendo que este personaje no humano sí tiene relevancia para la trama, bien podría ser este personaje. Quizás sea un Super Skrull y esto explique su fuerza increíble. Aunque yo le tiro más a que sí es un humano, solo que consuelo el supersoldado. Y aunque el Teniente Torres piense que este es el líder, probablemente quien esté detrás de todo esto es Emo, nuevamente intentando causar caos en el mundo. Y yo creo que dirán que los integrantes de los Flag Smashers, al menos en su mayoría, fueron manipulados por él. Y de alguna forma redimirán a muchos integrantes de este grupo, incluyendo la chica que salió en la película de Han Solo. La pondrán como una chica ruda, parte esencial de esta organización, pero al final creo que se va a liar con Bucky y Falcon. Esa es mi teoría. Una teoría para nada descabellada y algo predecible. Claro, quizá me equivoque, pero creo que es muy probable. Ahora, volviendo con Falcon y su hermana, tenemos un vistazo de cómo se han tratado los héroes. Sí, la gente les agradece por todo lo que han hecho, pero cuando ellos necesitan ayuda, como en este caso, que necesitaban de un crédito, las personas no los ayudan, no les dan un trato preferencial. Luego, Torres contacta a Sam y le cuenta sobre el miembro de los Flag Smashers que al parecer tenía superpoderes. Sam tiene cierta sospecha de qué es esto. Me imagino que piensa que tiene una especie de suero supersoldado, pero quizá Sam sepa algo que nosotros todavía no. Por último, Sam ve en las noticias la presentación del nuevo Capitán América. Ahora, este individuo se llama John Walker. En los cómics, John Walker ha tenido tres alias diferentes. Primero fue Super Patriot, después fue Capitán América, y después adoptó el alias por el cual es más conocido, US Agent. En muchos sentidos, es todo lo opuesto que representaba Steve Rogers. Al igual que Steve, es un patriota, pero en el sentido tóxico. Steve amaba su país, pero antes que nada conservaba ciertos principios. Es un hombre honesto y compasivo. Es una buena persona en todos los sentidos. En cambio, US Agent no sigue ciertos principios morales. Él tiene más la mentalidad de que los finas justifican los medios, entonces hará casi lo que sea para cumplir sus objetivos. A diferencia de esto, Steve Rogers famosamente dejó de ser Capitán América por su descontento con el gobierno de los Estados Unidos, y fue cuando adoptó el manto de nómada, que en el MCU también toma ese manto, pero porque era perseguido por los Estados Unidos. Entonces, esta versión de US Agent probablemente sea como su contraparte de los cómics. Sam en este momento, dudo que sepa esto, simplemente está molesto que le dieron el escudo de Cap a alguien más. Ahora, ya he mencionado varias teorías que tengo sobre lo que va a pasar, pero ahora mi teoría en general sobre lo que pasará en la serie es que US Agent se enfrentará con los Flag Smashers, y será demasiado violento. A pesar de esto, será incapaz de detenerlos. Por su lado, Bucky, Sam y Sharon Carter harán equipo para lograr el mismo objetivo de detenerlos, pero a diferencia de US Agent con un perfil bajo, pues US Agent probablemente hará saber todo lo que está haciendo para obtener el respaldo del público, y lo tendrá. Creo que dirán que la mayoría lo apoya. En cuanto a Simo, creo que él verdaderamente estará detrás de los Flag Smashers, manipulando la organización, aunque no será líder como tal. La chica que aparece en la película de Han Solo probablemente sea la líder oficial de este grupo, y creo que dirán que tiene cierto parentesco con el fundador de los Flag Smashers. No creo que ella sea la fundadora. Quizá fue su papá, se murió y ella heredó el mando. Aunque también, como es un grupo anarquista, quizá no tengan una jerarquía tan clara. En cuanto al escudo de Cap, creo que tanto Bucky como Sam tendrán su momento para portarlo, y quizá para el final de la serie Sam se convierta propiamente en Capitán América. Puede que sea Bucky, pero lo veo poco probable. Entonces, ahí lo tienen. Espero que esto les haya ayudado a comprender mejor las cosas del primer capítulo, y ahora ustedes díganme, ¿qué creen que vaya a pasar? Compártanme sus teorías. Si les gustó este video, dejen su like y suscríbanse para ver más videos como este. Como siempre, yo soy su amigo Larry, y aquí les dejo otros videos que quizá les interese. Eso fue todo, entonces, chao.